ahi esta ahi esta, no me habia cargado tu skin, me habia cargado un skin, pará no me pegue boludo ah 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 ya pensaba que iba a insultar tu skin no te iba a insultar tu skin, te habia aparecido otra skin tenias el pelo rosa y eras negro eras un personaje de netflix ahi boludo aqui es donde te moriste en el video y perdiste todo lo viste porque te moriste en el fuego si, sos un verdadero fan ah si, es mas voy a ponerme a leer los comentarios y voy a responder los comentarios tenes hierro? no tengo nada, recien arranque, pero si tengo esto ahi, ahhh, ahhh, la mierda, pera, cuanta madera pará, pará, tengo un poco mas, pará, tengo un poco mas pará, pará, no, tengo un montonazo no, pero pará, 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 tomá madera, tomá, tomá yo tengo una pregunta, con tanta madera, porque te hiciste una casa ahhh pará, 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 terminé todavía, no terminé hoy estas tocando el pelo y viví en esta choza con tanta madera pará, pará, pará a mí me devuelto mi bar ahi, ahi, ahi mira mi huevo ay, que lindo huevo mira que ya aprendí todo de farfadox de tanto editar video, ya me sé todos los truquitos todos los trucos te sabés por favor por ejemplo, si enséñame el del millón de suscriptores, por favor ahi, no, ese todavía no me lo sé a ver, Ox Mauricio, ese nombre me pregunta no, mira el boludo se tiró, bueno, me pregunta será totalmente vanilla el minecraft como matar al dragón si, la idea es jugar minecraft hasta matar al dragón y hasta que nos aburramos con el gordo Kaz acá hay que matar al Wither también y al Wither también la idea es que esto sea una serie que dure y bueno, la única motivación que tengo son sus preguntas y yo le voy a dar mis respuestas no me puedo sacar los lentes no, te sacaste los lentes, ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo hiciste? en personalizar aspecto me voy a quitar las cosas me estás jodiendo manga derecha, manga izquierda, sombrero te volviste blanco ¿dónde estoy? no tengo lentes, mis lentes se cayeron ahí como escobido ¿dónde están? jajaja pará, pará, pará acá están, aquí están, toma, toma ah, a ver, a ver ah, ahí están, ahí están jajaja hay que hacer una... y las podemos unir si querés yo vivo en el túnel y voy a vivir en la casa pero ratón salí de ahí, topo no, no, dejame de ahí hay mucha suciedad afuera, boludo y casa, tío pará, pará, tomá, tomá ah, gracias es la mierda pero pará, no te falte pará, pará, pará bueno, vamos a ir con la segunda pregunta o bueno, con el segundo comentario por ahora voy a leer comentarios y preguntas después se nos van a hacer preguntas uno puso Gerardo Herrera, 59, 59 puso una faceta más tranquila de Hermannis tremendo si, la verdad siempre vivo con toda la locura de Gmod los gritos y los sustos y... había que hacer algo chill vos qué opinás, gordo? y cuando vayamos al Nether te voy a escuchar gritar en el Nether me van a escuchar gritar mirá, mirá mirá uy, lo maté por el gel eso alto combo, lísimo, amigo vamos con la segunda pregunta GenosteCyborg qué onda, pa? Germánis aún me recuerdas? eh... no me acuerdo bueno, sí me acuerdo del último stream pero si me hablabas de antes, no vos te acuerdas, gordo? me deciles que sí, así no sé sí, sí, así no sé sí, sí, gordo Genoste, me reacuerdo te quiero mucho, chabón me acuerdo la vez que fuimos a la playa acá la mochita hay carbo para que vamos a aprovechar el bug vamos a hacer carbo vamos a hacer unas guantorchas ahí va Jeremia Sandrada puso hola xd bueno mejor el comentario ¿con quién hablas, tierra HD? conmigo mismo es la esquizofrenia, chicos Gemani, ¿podrías experimentar en Gmod con Left 4 Dead? con Left 4 Dead esto es Minecraft, amigo no es Gmod esa fue Gabriel Ojeda bueno, acá Mr. Mr. Boesio Mr. Beast Mr. Beast sí primero buenísimo el video segundo experimentando en Gmod supongo que hay alguna organización o empresa una cosa así rara detrás del tipo que hace los experimentos o sea vos, pero dentro de la serie si hay, no sé, no me terminé la serie bien no, te explico el presentador es un un ser cósmico por así decirlo el personaje que hago yo con el que juego es un ser cósmico que experimenta con seres de todo el mundo la idea era era experimentar con el tema del multiverso y eso entonces bueno en conclusión el presentador no trabaja para ninguna organización pero trabaja para él solo pero si miran el episodio 11 de experimentando en Gmod el episodio de Jeff the Killer van a ver que aparece una organización que sí se encarga de eso y que justo coincide que se encuentran con el presentador nuestro protagonista y se cagan a bifes la idea es expandir toda esa idea y hacer como que es un universo a lo SCP y nada que ustedes puedan meter sus propios personajes también era la idea como expandir todo para que sea todo multiverso entre comillas y podamos compartir todos el mismo universo pero bueno lo voy desarrollando de a poco chicos hago como puedo todo lo lo único que le yo le meto a Lore es experimentando en Gmod todo lo demás que lo haga la gente si quiere me encanta me encanta el diseño de tu casa gordo gracias mirá esta era así era la casa la primera vez que me la hice y tengo una anécdota graciosa la primera vez que me encontré un Enderman yo me había hecho una casa así ¿no? y la hice re alta y yo como buen pelotudo y niño rata que era lo que puse en la esquina de la punta del techo de la casa fue meterle tierra ¿para qué? para tener ahí los árboles si así que yo ponía tenía unos árboles que crecian encima de mi casa y de ahí yo veo al Enderman a la distancia y digo mirá ese mob nunca lo vi y le miro los ojos chao lo miré y yo agarré y tiene un sonido que me recae el susto y dice bueno pero no me puedo agarrar acá se teletransportó arriba mío me golpeó me tiró de los 500 metros de la casa cerré el juego cagado hasta la paz esa fue mi primera experiencia con el Enderman no me lo olvido más yo me acuerdo la primera experiencia con el Enderman fue estábamos a la casa de un amigo él tenía la 1.18 recién salía el Enderman que en ese momento estaba muy basado en en Slenderman en el famoso monstruo este en este creepypasta y bueno me acuerdo que estábamos en plena adolescencia tendríamos 13 años y estábamos full fan de Slenderman y justo añada en este modo y me acuerdo que el chabón había hecho como una casa como de obsidiana como un cuarto así de obsidiana no sé si chiteado o no porque el mapa era de él y me acuerdo que lo miré a los ojos al bicho y nunca tuve tanto cagazo como esa vez mirá el tarao mirá el tarao no no es que la primera experiencia con el Enderman creo a ver el del creeper no me acuerdo es muy icónico el creeper pero el Enderman para mí es no el creeper me encerré en una casa de madera con mi primo Lorenzo y no nos quedamos encerrados tenía pavor miedo posta pero bueno ya que estamos pregunta del día gente ¿cuál fue su primera experiencia con un Enderman? cuéntenmela en los comentarios y dejen otras preguntas para responder en el próximo episodio el Chris1 puso pregunta tío Germa ¿por qué se me cayó el techo? mirala bueno al menos no se te cayó el portón al menos no se cayó la abuela olivlog pregunta ¿a qué edad descubriste minecraft? lo descubrí a los 11 años creo tenía 11 en 2000 no miento perdón 13 11 años tenía 2010 2009 y calculo que tenía 11 años creo sí 11, 12 años acá me... ¿cuándo te compras una compu mejor? pregunta gato trucho cuando tus papás te quieran ¿dónde encontraste la cueva? vamos mirá vamos a hacer la experiencia principal del juego dale gordo vamos a explorar estoy acá explorando arriba estoy en los terrenos altos pará me encantan como cambiaron las cuevas se ven mucho más parecen cuevas postas el cobre que tanto desean los lo villeros de la en mi casa se roban a los cables mal en mi casa también roban el cobre bueno pará ché va tanto cobre donde hay hierro bueno pero tenemos mirá agarra carbón porque parece joda pero el carbón se pierde pregunta para germany ¿qué tenés planeado para el futuro del canal? ¿tenías planeado llegar hasta este punto? no la verdad que no por eso sí me va también la verdad lo hago mis planes para el futuro del canal serían terminar con experimentando en gmod llegar hasta el episodio no sé 50 o 60 y darle un final como serie y como proyecto y después continuar siendo streamer o youtuber haciendo mis videos y demás pero quería terminar darme el gusto de terminar mi serie serie barra animada entre comillas pero bueno quería terminar de contar esa historia de experimentando en gmod y una vez que termine no sé amigos no sé si nos va bien como youtuber seguiré como youtuber si no dejaré el canal como un recordatorio Santiago García Calle 59 59 69 qué buen nombre Germán ¿puedes hacer parte 2 donde la robot te lleva al laboratorio? estoy en eso amigo lo estoy haciendo me gusta que hayas seguido mucho la historia Santiago perfecto el robot clang 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 jajajaja jajajaja aquí hijo de puta ya tenés el logro de la edad de hierro ¿dónde estás gordo? ahora aparece el warden y lo rompe el culo no creo nunca me crucé al warden en todo lo que se actualizó yo sí boludo nunca me lo crucé bien ni siquiera lo he espamiado yo boludo oh fuck che querés morirte gordo eh no me sale ¿me dirigiste? GUARDA oh hijo de puta no pará pará que me muro pará que me muro pará que me muro tengo 2 de vida pará jajajaja jajaja jajajaja Lo bueno es que ya no respondo más nada porque ya me quedé sin preguntas, así que bueno. Recuerden comentar en el video sus preguntas sobre cualquier cosa random. Y nada, dejarnos consejos de Minecraft si quieren. Y denle me gusta y compártanle. Vayan y comenten ahí. Y pongan en Germanic y se la comen. Oh, está picando acá. Me muero, culiao. ¿Cuánto tenés vida? Ahí me estoy curando con comida, pero... Me mata. Me muero. No, 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 no. Me muero, me muero, me muero, me muero. Ay, ay, ay. Dale, vos podés, vos. ¡No! Hostia, Willy. ¡Me muero, me cierro de creeper, boludo! ¡Uno, no, no! No, está lleno de cosas acá, amigo. Si lo teaste, lo te... ¡No, te lo puedo creer! Perdí todos los ítems, boludo. Porque sí explotó otro, ¿no? Me explotó, sí, boludo. ¿Dónde estaba? Acá. No, me agarró el zombie chiquito y me mandó con tres creeper. No, no. Vos, escúchame, dame TP de nuevo. Acá, acá están mis cosas. Dame TP de nuevo. Para, para. Pará, que están agarrando mis cosas. Bueno, me quedé desintagrado. Sí. Allá hay agua. Ah, me meten un poco de agua. Sí, podemos subir. Pará, me parece que no nos tiramos por acá nosotros o no, ¿no? No. ¡Ah, el pozo! Ahí está. Ahí dejemos este balde de agua, lo dejemos ahí. Sí. ¡Una aldea! ¡Una aldea! ¡Qué ojete! ¡Qué ojete! Todo lo que ocurre mal es para bien. Mirá, tiene burros. Este hay que matarlo. Este es un hijo de puta. No, no le hagas nada. ¿Por qué? No la burra. No la burra. Acá no hay vago. Acá no permitimos vago. No hay un nitri. Hay que la burra. Dejalo. No te hizo nada. Pará, no, gordo. Sí, algo que me enseñó Dream fue que si sacó estos cosos tengo mucho pan gratis. Y también me enseñó a hacer trampa. Ponte la burra, te mato. Tomá, gordo. Vení, gordo. Espero que no seas helíaco porque tenemos pan como para hacer budín. Bueno. Bueno, antes del anochecer voy a terminar el video para que no nos oigan gritar y pelear contra los zombies. Eso fue todo por hoy. Recuerden suscribirse, activar la campanita, dejar. Vamos, como de nuevo, vamos a repetir una vez más su experiencia en Minecraft en los comentarios y dejen preguntas y demás para responderlas en el próximo video. Y no me mates, pelotudo, porque me vas a matar y voy a volver a spawnear a la concha de la lor... ¡Ah! ¡Gracias!